¡Suscríbete al canal! ¿Qué nuevas me traes? El comandante ateniense está muerto. Megaride va a caer. Bien. El lobo ha dado la orden de atacar. Y me alegro de verte marchando a nuestro lado. Me alegro de luchar a tu lado. Sí. Te has ganado el puesto. Venceremos por Esparta y por el lobo. Ven. Hay que llegar al campamento más adelantado. Estoy lista. ¡Sígueme! Debemos estar preparados para el combate. Bien. Háblame del lobo. Es un gran hombre. Liderará la victoria de Esparta. No, no. ¿Cómo es como hombre? ¿Como padre? Es... Es admirable. Fuerte. Se preocupa en su modo. Pero a veces... ¿Sí? Nada. Es solo... que a veces tiene la mirada perdida. Y noto tristeza en sus ojos. Es el general de Esparta. Pero también es humano. No hay vida sin remordimientos. No hay vida sin remordimientos. Esta batalla no se parecerá a ninguna que haya visto. ¿Listos para aplastar a los atenienses? Lista para luchar. ¡Ya vamos a tener un sesanales! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos a tener un sesanales! ¡Ya vamos a tener un sesanales! ¡Suscríbete! 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 ¡El día de hoy cantarán sobre tu muerte! ¡Portador del águila! ¿Quieres medir tus fuerzas? ¡Por la victoria! ¡Portador del águila! 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 ¡Portador del águila!